Bueno, menos mal que lo tenemos a Pablo Galeano para que nos explique este lío político. Pablo, querido, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás, Raúl? Muy bien. Empezó ya formalmente la campaña, ¿viste? Uno se pone grande ya y recuerda. A mí me da un poquito de bronca, ¿viste? Cuando veo a los políticos besar niños, sacarse la foto en barrios pobres. Pero bueno, es la campaña, ¿no? ¿Qué va a ser? Tomar el trencito. Yo no sé hasta dónde sirve esa foto. No sé ya a esta altura, ¿no? El otro día, yo creo que no, que no sirve para nada, que nadie se cree eso. Los recorridos de los políticos es un clásico, ¿no? Los recorridos de los pueblos. Cuando, en época de campaña presidencial, sobre todo, un clásico es llegar, que llegue el candidato a una localidad, se reúne y tiene tres postas, ¿no? Una es el comité o unidad básica o, no sé, local, partidario del lugar. Que bueno, eso es casi lo más útil, en realidad, ¿no? Porque es lo lógico, es respeto, es reconocer la autoridad del local. En fin, eso yo creo que sirve mucho, aunque parezca una cosa vieja, ¿no? Pero eso de visitar el lugar, te empodera a vos, como dicen ahora los, se usa ese término, te empodera a vos como líder local, ¿no? Que venga el candidato presidencial y vaya al local de Gustavo, en, no sé, en Santa Rosa, en La Pampa. En cambio, si no vas, como que, si hay alguna duda de quién es el líder y quién no, bueno, te deja medio pedaleando en el aire. Eso sirve. Después, lo que yo creo que nos sirve es el recorrido que se hace desde el comité ese o de la unidad básica hasta el bar del pueblo o de la ciudad. Más importante que en general están enfrente de las plazas donde está rodeada la plaza de la catedral o de la iglesia y los típicos bares que hay alrededor y está la municipalidad seguramente por ahí. Y entonces ahí hacen una conferencia de prensa. Todo ese camino que lo hacen recorrer al candidato es para ir saludando a la gente y todo, ¿no? Del lugar. Que más allá de que la gente se está a sorprender porque, digamos, hay una figurita nacional que está recorriendo su pueblo y todo, la verdad que no lográs absolutamente nada, salvo cansarlo al candidato que tiene más acceso a la gente del lugar gracias a los medios locales que otra cosa. Y después hay una conferencia de prensa que en general también, ¿no? Hay como estándar a las cosas, yo no sé hasta dónde es tan útil. Porque los medios locales en realidad se nutren de los medios nacionales, ¿no? Hoy por hoy. Y de las redes sociales. Entonces no hay mucho que aportar. Y el candidato siempre dice más o menos lo mismo. Porque no es que tiene un discurso como Massa que tiene un discurso para, por lo menos una tonalidad para cada lugar. Vos sabés, Pablo, que yo... ¿Dónde se dirigía? ¿Te acuerdas? ¡Estás ahí! Claro, es tremendo. Yo trabajo en publicidad y trabajé en algunas que otras campañas políticas. Vos sabés que desde el lado de la agencia de publicidad es imposible decirle al candidato que eso ya fue y que eso es de los conservadores del 30. Les gusta, les gusta. No hagas la caminata, comunicarte mediante comunicado. No beses, niños. No vayas besando chicos, es algo que ya está inclusive hasta mal visto. Vos sabés que no quieren. Dicen, no, bueno, pero esa es la relación con la gente. Dicen, no, pero toma lo otro lado. Viste, uno trata a veces de plantearle, mirá, efectiva la campaña es de él y la termina pagando él, pero digo, o quien sea, ¿no? Es lo quien sea. Bueno, si querés hacerlo a Ceylon, tampoco le vas a poner un clip para que se caiga. Pero no quieren, no quieren. Y me ha pasado siempre. Y aparte de la cultura, ¿viste? Cansan al candidato. Sí. No generan ningún efecto, porque la realidad es que la gente no se cree en nada. Lo único que sí logran con eso es una buena foto, ¿no? Bueno, sí. En general los diarios, las revistas te piden fotos. Y entonces, bueno, en esa recorrida... La foto icono, en ese sentido... Lograr todo espontáneo. Así que en medio de la inundación apareció la chiquita y la tomó por los hombros. Que muchos la criticaron y algunas dicen que fue preparada. Y otros que sí. Eso no se sabrá. Sí, sí. Pero fue la última foto icono. ¿Qué hacés con eso? Es mentira. Como hoy se prepara casi todo. Yo diría el 80% de las cosas se preparan. Yo igual también trabajé en campañas políticas y te digo que a veces... Bueno, me tocó... Por suerte me tocaron candidatos que eran queridos por la gente. Entonces, bueno, esa espontaneidad se logra y con un fotógrafo piola logras lograr buenas cosas. Pero en general es como decir vos, Raúl, está todo muy armado. Y entonces esos mismos recorridos no sirven para nada, salvo para exponerlo. Es un peligro. Y a veces cuando lo armas... La gente con la política. Claro, el otro día lo veía al pelado de... Que ahora está en América, ¿no? Sí. Que estaba en Crónica. Ah, el Trebuch, ¿eh? El Trebuch. ¿Cómo se llama? Trebuch. Sí, sí, Trebuch. Algo así, sí. Que habla todo. Ah, pero sí, todo grita enojado. Bueno, no importa. Pero, no sé, salió a la calle, ¿qué opinan de la reta? Y estaban todos con una botellita de Fanta. Claro, y él apuntaba a los que tenían la botellita de Fanta. Eran todos militantes políticos y hablaban... No, porque al pelado le creció el pelo últimamente. No sabés qué maravilloso, está terrible. No sabés una... Es muy loco. Una berretada. Total. La gente ya no se come. Claro. Ustedes se acuerdan, creo que era Aníbal Ibarra. Pobre, me da lástima. Sí, que lo armó y salió el aire. Claro, no, y que salía, caminaba, creo que era con Toñete o alguno de esos cómicos, y caminaba y se le iban acercando personas, que en realidad eran personas que tenía él contratadas. Tremendo. Y no sé cómo se quedó en evidencia, pero... Quedó en evidencia porque quedó un micrófono abierto y él le decía, no, mandame la rubia que me habías dicho. Medio que así, y a los tres segundos caía una rubia. Tremendo, tremendo. Te he decido. Bueno, me he truchado, tú estás. Pero, digo, por ejemplo, también los veo a Massa y a Guado, que parece que ahora son amigos, viste, va, ponele. Ahí manejando un trencito, que además, vos decís, bueno, pusimos al final el tren bala, tenemos, ¿no? Estás inaugurando un tren que realmente te une Buenos Aires con Córdoba en 15 minutos, vos decís, qué maravilla. No, son un desastre los trenes, o sea, ¿qué foto? ¿Qué me querés vender? Sí, 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 no, a ver, qué sé yo, viste. Por un lado, lo tenés que mostrar, digamos, yo me pongo en el lugar del publicista o del marketinero político, muchas veces, y por un lado tenés que, qué sé yo, si hacen algo que parece. Sí, no es fácil, es sacar aceite de la gente. De todo, claro, tal cual, pero, bueno, qué sé yo, el problema es que la gente, con este alejamiento que tiene y desconfianza que tiene ya de los políticos, desgraciadamente, más allá de que estas fotos sean creíbles o más creíbles, las herramientas de marketing político a veces vuelven más ineficaces, ¿no? Lo que sigue siendo eficaz a la hora de convencer que algo es real o que hay ciertas tendencias son las encuestas, ¿no? A pesar de que la vienen pifiando desde hace varias elecciones y todo, siguen siendo una herramienta, creo, la herramienta de marketing político más importante. Es decir, una herramienta de marketing político y no una herramienta científica, ¿no?, como tendría que ser la encuesta en sí, porque realmente las manipulan. Una cosa son las encuestas que nosotros hemos publicado y otras cosas son las encuestas con las que laburan, probablemente, los políticos. Son totalmente distintas. Y, bueno, y te terminan hasta acondicionando el voto, ¿no?, porque uno sabe, vos sabés que la gente tiende a sumarse a grupos que son exitosos, ¿no? Entonces, si vos estás convencido de votar al partido, no sé, verde, que tiene tres votos, y el partido colorado tiene 50 votos, tenés que estar muy convencido de votar al verde si las encuestas te indican que el otro tiene 50. Ahora, andás a ver, y después, claro, el resultado da que tenía 50, pero andás a ver si cuando lo mediste realmente tenía 50 o induciste a votar al que pagó más, en todo caso, para que la encuesta sea dibujada. Se usa mucho la encuesta como herramienta también de marketing político para convencer o direccionar el voto, ¿no?, después inventar un candidato. Sí, más allá de que después a las 10 de la noche del día de las elecciones, las encuestas son las primeras perdedoras a veces también, ¿no? Claro, sí, pero la gente se olvida. Ya está, claro. Se olvida. Así que veremos, sí, es toda una sorpresa. Todavía sigue siendo sorpresa, o vamos a tener mucho margen para sorprendernos, no solo por la campaña, sino por los nombres, ¿no? Sigue siendo una incógnita. Nosotros dijimos en salidas anteriores que el acto del 25 de mayo no iba a descartar ningún nombre, que no iba a tirar Cristina ningún nombre en el acto, y fue así. Dejó todo medio así librado al libre albedrío de los compañeros que andan dando vueltas por ahí. Y veremos qué pasa. Juntos por el cambio también, ¿no? Anda con una ronda de nombres que estaría aparentemente definiendo esta semana, por lo menos el candidato en la ciudad del PRO, así lo prometió la RETA, en función del resultado de algunas encuestas que estarían por medir a Macri, Jorge y a Quirós. Así que bueno, está todo por definirse en todos lados. Veremos cómo sigue todo esto. Pablo, querido, abrazo enorme, la seguimos en la semana. Cómo no, un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Pablo Galeano, nuestro columnista político. ¡Gracias, yo me vacío! Gracias.